Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar revisando este folleto de Sison de la campaña número 6. Hola, sean bienvenidos. Vamos a estar revisando el catálogo de Sison y como pueden darse cuenta, Estudio Look está renovando su imagen y pues dice aquí, a tu ritmo, las 24 horas, sigue teniendo larga duración, alta cobertura, sin retoques y no transfieren. Y pues vamos a ver diferentes productos con la presentación nueva, actualizada. Vamos a comenzar con algunos labiales. Y bueno, aquí vemos algunos nuevos tonos, están en un costo de $140 pesos. Y bueno, ya ven la presentación que están manejando. También por acá vamos a ver muchos más tonos, $140 pesos. Y son 100% mate, desde rojos, rosados y no. También por acá vamos a encontrar 50% de descuento, $95 pesos, estos labiales de barra, super mate. La máscara de pestañas en Zed, en $200 pesos, con un pequeño labial o de forma individual. Cada uno está en $140 pesos. También está la super promoción de maquillaje, este delineador Estudio Look, en $95 pesos. Vemos otros delineadores, que la promoción es $2 por $105 pesos cada uno. También para acá vamos a ver, $2 por $135 cada uno en la sombra de párpados. Y vemos acá algunos de los complementos del maquillaje. Sombras, en efecto metálico, desde $140 pesos. También las paletas están a solo $300 pesos. El primer de 24 horas está en $185. Y tenemos las bases de maquillaje, con 50% de descuento, en un costo de $200 pesos. Diferentes tonalidades para la piel. Vamos a encontrar el corrector, desde $105 pesos. O también los polvos, control de brillo, en un costo de $170 pesos, con 50% de descuento. Por acá está el Estudio Look, en el caso de lo que es el rubor, en $130 pesos. También está el glow, el iluminador en barra, en $140 pesos también. Son diferentes tonos. Vemos el fijador, el Estudio Look, en $195. O también está lo que es de la línea Skin First. Es un desmaquillante bifásico, y este será gratis por la compra de cada polvo suelto o spray fijador. Vemos el polvo suelto, en un costo de $225 pesos. Labiales de C-Play, en un costo de $45 pesos. Son hidratantes. Por acá estos otros labiales, en $110 pesos. Diferentes tonos. Los crayoncitos cremosos de C-Play, en un costo de $75 pesos. Diferentes tonalidades. También por acá vamos a ver otros complementos para los labios, en $110, $115. De la línea C-Play, I'm Scream Glues, en un costo de $85 pesos. Estos brillos labiales. Diferentes máscaras de pestañas. Desde los $114 vamos a encontrar, hasta este tratamiento también, para las pestañas y cejas. Para definirlas, más que otra cosa. Vamos a delinear. Y hay delineador retráctil en un costo de $80 pesos. A una muy, muy buena oferta. Por acá tenemos otros delineadores, en lo que es madera, en un costo de $70 pesos. Delineadores en tipo plumón o tintero, dos por $95 pesos cada uno. Y pues hay diferentes tonalidades. También por acá vamos a encontrar, da volumen a tus cejas. Vamos a encontrar paletas de sombra, desde los $345 pesos. De la línea también C-Play, el corrector, el polvo o la base de maquillaje, con diferentes tonalidades, en diferentes precios. También está el estudio Look Glow de mejillas, en un costo de $105 pesos. Diferentes tonalidades, la brocha en $95. Vemos esta super promoción de la bolsa, en un costo de $230 pesos. Diferentes colores. Por acá vamos a encontrar, hidratar tus manos, en $95 pesos. Esmaltes, diferentes tonos, y está el transparente, en un costo de $80 pesos cada uno. Super promoción del perfume de último lanzamiento, Sweet Black and Pink Addict, en un costo de $190 pesos. Por acá vamos a encontrar diferentes dúos, con los perfumes, y cada set que tú puedas elegir, tendrá un costo distinto de $250 pesos. Tiene el mismo costo. Por acá vamos a encontrar, el nuevo lanzamiento, que es Auténtica Vibes, de Saison, y la muestrita está en $12 pesos. Vamos a encontrar el set Ainara, en un costo de $290 pesos. El perfume también Identity, en un costo de $200 pesos. Por acá está el, el Flirted Gear, hay dos versiones, en un costo de $250, y gratis, un C-Play Extra Cream Mate, por la compra de cada uno de estos perfumes. Acá vamos a encontrar otros perfumitos, en set con Dancing, en un costo de $290, Girl Inc., en un costo de $250, y también esta versión de Girl Inc., en $250. Acá vamos a encontrar una super promoción, en $155 pesos, los perfumes, dama o caballero. Están en un costo, perdón, son de 75 mililitros, están algo de buen tamaño. Vamos a ver estas bodies, en un costo también de $170 pesos cada uno, es el Berrylicious. Por acá tenemos otros, en un costo también de $170 pesos, son cuatro aromas distintos. Por acá vamos a encontrar los deliciosos dulces aromas, en un costo de $125 pesos también cada uno. Por acá, mi sexy, vamos a encontrar cremas y las fragancias, desde un costo de $125, o las cremitas desde $100 pesos. Y vamos con Skin Care, la línea del cuidado facial. Vamos a encontrar desmaquillantes, protectores, cremitas, parches, todas las rutinas de limpiar, exfoliar, tratar e hidratar, en diferentes costos. Serum también, por qué no, vamos a encontrar, desde lo que es $125 cada uno. Y pues son diferentes presentaciones, son de 19 mililitros. Por acá, shampoo íntimo, $150, las cremitas de Taro, $215, la crema con brillos en $130, tratamentos o protectores para el cabello desde $130, también las cremitas para peinar, desde un costo de $100 pesos. Aquí está la oferta del descuento, las bolsitas en $250 pesos, dos desodorantes en un costo de $60 pesos. Y vamos a ver un poquito de accesorios, lo que son joyería, las carteras, también la bolsa en $530 pesos. Por acá vamos a ver, mochila, cartera, esta cartera roja está muy bonita, en $250. Este kit de pulseras está en un costo de $180 pesos, y esta planchita térmica para el cabello está en un costo de $680. Vemos aquí otros complementos de mochilas o bolsos. De este lado también las mochilas, nuevo, en $520 cada una, dos colores. Aquí esta bolsita también es nueva, en un costo de $420 pesos. Y del lado derecho vemos otra mochilita bolsa, en $480 pesos. Por acá vemos accesorios que puedes comprar, puedes juntarlos, puedes adquirirlos para poder hacer un complemento. Aquí también nuevos bolsos en promoción de $370 pesos, están bastante grandes, como para ir al gimnasio, dos variantes. Y también los caballeros van a tener algunos artículos que puedan adquirir, carteras desde $250, también está el canguro desde $330. Vemos aquí los aerosoles en $125, fragancias desde $245. Esta súper promoción te puede llevar dos en tan solo $350 pesos, de las fragancias New Cool. También por acá $245, este es una gran promoción, en un costo de $180 pesos el Nitro Air. Y vamos a encontrar también aquí otras versiones de Nitro en $300. En $300 la versión roja, esta versión Ultimate en $250 pesos con su desodorante. Por acá vemos la versión Nitro Clásica, desde los $350, $300 pesos. Y también esta súper promoción del Sweet Black en $160 pesos, la versión clásica. Y bueno, termina auténtica, recordándonos este aroma tan bonito en $225 pesos en este producto. Y bueno chicos, así termina este folleto de Saison de la campaña número 6. ¡Gracias!